Concha de su madre, ajá Así me gusta hermano, oh si baby Eh, palebro, eh, palebro Se prendió esta vaina caballero Se prendió esta vaina Hey, 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 hola chicos, ¿qué tal como ustedes? Que me vengan con un nuevo video para el canal y hoy Hoy chicos, estamos en Browster, estamos en un nuevo episodio Y vamos a continuar, ¿bien? Eh, nada, mira, voy a elegir esto, que es esto de manos rápidas Este, golpear un enemigo con un ataque Hace que recargues parte de la munición Que me encanta, vamos a elegir a este y vamos a darle The one Bueno chicos, aquí estamos en la partidita, vamos a ver ¿Qué onda? Bien, estamos aquí Nosotros somos el amigo Brock Hacia tiempo que no traía Browsters al canal La verdad, para serte sincero Y es simplemente porque, bueno, en fin Claro, el último video de Browster Si obtuvo varias visitas, porque bueno, llevaba tiempo Yo sin subirlo, entonces creo que cuando llevo tiempo Sin subir un video, a la gente como que Le entran ganas de verlo, la verdad Mira, no he perdido tanto el toque, porque bueno Se mantiene más o menos la costumbre ¿Sabes? De hacer Ok, what the fuck hermano, cuidado Eh, cuidado hermano mío Que locura, ese Edgar sobrevivió Sobrevivió a la A la tanda de ataques, la verdad Bueno, en fin Lanzo esto, simplemente por si se querían acercar O algo parecido Los amigos, enemigos, como quieras llamárseles Por si se querían acercar o algo parecido Ok, ok, cuidado, perfecto Nosotros tenemos el gadget con Brock para poder esquivar esos saltos de Edgar Que recuérdense de eso Entonces nada Disparamos así como unos locos Disparamos así como unos locos Perfecto Uy, sobrevivió el pendejo este Sobrevivió Ok Dios santo mío Dios santo mío, vale Pues nada Vamos a ver Ok No sabía que el taladrito este podía hacer esas cosas Esas vainas Bueno, nada No sé a quién matamos No sé a quién es así Pero perfecto Estoy feliz por eso Nada Nosotros también era Verdad, se me había olvidado que en nuestro equipo también había un Edgar Sorry Y así ¿Y por qué el otro se regala tanto? Es obvio Es su deber pues Es un Edgar Está en su naturaleza Siguiente Bueno, nada Una casa esteral normal Del hijo Brock Ahora sí Vamos a ver cuál es este El rival que nos toca Nos toca el genio y tal Este Nuestro equipo tenemos a Cole A Jesse Que está fino Nada Este El mismo El mismo Ambiente El mismo lugar Este Simplemente me encargo de hacer algún Algún que otro disparo Interesante por acá Y listo Y ya pues Con eso Yo creo que estamos bien Creo yo A ver Vale Interesante Vale Cuidado Cuidado Andan agresivos Los panas Bueno Los otros andan defensivos O sea Los panas míos Andan agresivos Y Este Los enemigos Andan un poquito Defensivos Eso puede ser Contraproducente Para nosotros Porque si vamos nosotros A atacar Podemos Tenemos la de perder También Ok Cuidado 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 Resistencia 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 Perfecto Listo Y ahora brutalísimo hermano mío, vale, 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 cuidado que ahí está el Edgar, el Edgar enemigo, el Edgar enemigo, eso es perfecto, listo, es que ya está, ya lo habíamos acorralado, bro, que más quieres que te diga hermano, estuvo brutal, bueno, la siguiente partida chicos que toca es Atrapajemas, está bien, está cool, el lugar parece, parece, ok, mira, va a estar un poquito complicado jugar con Brock, pero creo que va a ser el que me va a tocar hacer, porque ya tenemos a la del taladro, tenemos a Brock, tenemos a un Spike que hace mucho daño, y bueno, doble daño y un tanque me parece una idea interesante, tenemos que tener cuidado con el de la capucha, porque va a ser un dolor de bola, literal hermano, un dolor de bola, sinceramente, bueno, en fin, esto, ok, vale, bueno, te dije, yo te dije, yo te dije que ese tipo iba a ser un dolor de bola, mira hermano, Spike, es hora de que lances unas, unas, tus poderes, tus poderes poderosos hermano, bien, perfecto, vale, nice, eso es, vale, eso es, vale, fino, eco, la escuadra, cuidado, bueno, nada, el del fuego me mató, el del fuego me destrozó, me destrozó la vida hermano, ok, ok, cuidado, 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 que quiere quemarlo todo el tipo este, el desgraciado, el concha de su madre, ajá, así me gusta hermano, oh sí, baby, oh sí, baby, oh yeah, oh yeah, oh yeah, oh yeah, eh, colecuada, 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 eh, palebro, eh, palebro, eh, palebro, eh, palebro, me voy, me voy a esta vaina, me voy a esta vaina, se prendió esta vaina, caballero, se prendió esta vaina, caballero, se prendió esta vaina, caballero, atáquen, atáquenlo, atáquenlo, listo, me vengo para acá, eh, palebro, eh, palebro, eh, palebro, para dónde va usted, para dónde va usted, para dónde va usted, para dónde va vos, para dónde va vos, eh, cuidado bro, para donde va caballero, ok mucho cuidado mucho cuidado ok bien fino, bien fino, bien fino, bien fino, vengase para acá, eso es tremendo yo sabía que iba para allá hermano, tú qué vale, tú qué eso es vale, eso es, eso es, eso es, eso es, eso es, eso es, vale perfecto listo fabuloso hermano, fabuloso, fabuloso, fabuloso vale bro, qué pasó ahí, me voy, me voy, me voy, me voy, chao, chao, nos vemos, adiós, sayonara, tú, kitty, papi, tú, kitty, 5, 4, 3, 2, 1, 0, listo qué brutal, qué brutal, ganamos con una caca de compañero, literalmente una caca, what the fuck, bueno estuvo brutal hermano, este, básicamente, brutal, qué te puedo decir, una buena jugada por parte de los tres, básicamente el taladro se encargó de, 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 de recolectar las primeras ocho gemas, eso fue una barbaridad lo que hizo, lo que logró, no sé si fueron ocho, no sé cuántas fueron, pero fueron varias, muchas que el rival ya tenía la ventaja, nada, nada, otro nivel la verdad, bueno aquí lo, lo hice sin, sin hacer corta edición, pues está bien, nada, esto, qué es esto, casa estelar otra vez, bueno bro, qué te puedo decir, qué te puedo decir bro, más que, es hora del bellaqueo, es hora del bellaqueo bro, este, uno va a decir, ya va, espérate, pero es un lugar, todo, todo oculto, con hojas, bro, qué va a hacer ahí, bueno hermano, tranquilo, tranquilo bro, voy a intentar hacer lo mejor posible, ya vas a ver, ya vas a ver, you will see, intentaré no destrozar las zonas, pero, ay, perdón, no es, ok, pensaba que eso era, pensaba que eso era hierba, ok, ah, mira, fíjate tú, no lo es, bueno, feo, feo, feo por esa parte, bueno, nada, eso, no está bien, ok, bien, nice, eso, 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 vale, perfecto, y nada, este, bien, hey bro, qué pasó ahí, qué pasó ahí, caballero, bueno, nada, ahí, vamos, 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 no, le pegué al oso, al oso de miércoles, perdón, bien, lo malo es que no puedo ver la pantalla, la pantalla del rival, bro, eso es lo malo, bueno, nada, será que, es mi momento de, de quitar este, de quitar ese hierro, ok, dale, eh, bro, eh, cuidado, no se muera, bro, no se muera, no se muera así porque sí, por favor, vamos a ver, ahí voy haciendo el bito de daño, ahí va, voy, 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 voy para allá, voy para allá, no, no puede ser hermano, qué es eso, qué es eso, bro, murieron cuatro veces, murió cuatro veces, murió una vez, no, no, horrible, horrible, qué es eso, qué es eso, qué es eso, qué es eso, equipo, qué es eso, cómo pudieron morir así de pendejo, bro, el de, el, estoy viendo que el tipo de, de lanzar fuego está, está poderoso últimamente, no, está poderoso, está poderoso, bueno, nada, esta va a ser la última, ok, arbustos espesos, em, no sé, no sé, puro brock, o sea, yo lo que estaba haciendo es espamear a brock, entonces, seguiré con él, ¿verdad? sí, seguiré con él, sí, con él hasta la muerte, el siu ha sugerido a dynamite, bueno, la, lástima, lástima, bro, lástima, lo, 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 lo sugeriste en un momento equivocado, entonces, bueno, lo que hay, bien, em, ahora, vamos a ver, hay que tener cuidado por acá, wow, 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 vale, bro, unos cuantos disparitos ahí, y ya estamos finos, estamos listos, bro, ok, 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 vale, fino, eso es, eso es, eso es, eso es, eso es, listo, bro, na, 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 no hay nada, no hay vida, no hay vida para ti, no hay vida, ok, listo, disparo aquí, disparo aquí, disparo aquí, ok, cuidado, 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 con ese tipo que se mata, ese mata de un solo golpe, dios santo mío, what the fuck, uy, cuidado, 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 que llegan, cuidado, que llegan, cuidado, que llegan, vale, eh, con la cual, quien eres vos, quien sos vos, eso es, eso es, vale, crearon un poquito de, de pasto por ahí, está bien, está fino, está fino que crees tu pasto, llevo un poquito de ellos para acá, y ya se lo bajan, se bajan a uno, mira, con que a uno se lo bajen, está listo, creo que me lo bajé yo, no sé quién se lo bajó, pero lo que sé es que nos lo bajamos, bueno chicos, vamos a dejar el video por acá, espero que les haya gustado, hemos vuelto con un browser, tampoco con tantas cosas tan novedosas, pero bueno, en fin, este, es un juego que me gusta atraer de vez en cuando al canal, y bueno, nada, para tener un poquito más de variedad, no solamente Mobile Legends, entonces bueno chicos, nos vemos la siguiente, bye bye. Chau. 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 Chau.